La monja blanca declarada como flor nacional el 21 de febrero de 1934 por el entonces presidente Jorge Ubico, actualmente está en peligro de desaparecer. Según Julio Fonseca, presidente de la Asociación Guatemalteca de Orquideología, afirmó que la orquídea que forma parte elemental de los símbolos patrios está en serios problemas de extinguirse y señaló que uno de los principales problemas es la deforestación descontrolada que se ha dado en el territorio nacional. Fonseca comentó que en los únicos lugares en donde aún se encuentra la flor nacional es en colecciones privadas, lo cual es peligroso, pues muchas personas pagan por esta flor pero no saben que sobrevive solo en condiciones de clima lluvioso. El experto aseguró que se trabaja en un proyecto con la Universidad Rafael Landívar para cultivar esta orquídea e impedir su extinción. Gracias por ver el video.